La institución educativa Libertad viene realizando charlas informativas para sus alumnos en el marco de su cronograma oficial de actividades escolares. Se realizó una charla instructiva de prevención de cáncer al pulmón. Tabaco y cáncer, el cáncer mata y prevenir depende de ti. Entonces, ¿qué puede producir el cáncer? Hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Y afecciones respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas? Me falta la respiración, me empiezo a enflaquecer porque no tengo mucha hambre y empiezan los tumores. ¿Ustedes saben qué son los tumores? ¿Qué son los tumores? Y esas bolitas, si estamos hablando del cáncer del pulmón, ¿dónde nos saldrán esas bolitas? En los pulmones, claro. ¿Y si esa bolita sale en los pulmones, ¿me va a dejar respirar? No. No. ¿Y qué es la respiración? Muy bien, dificultad respiratoria. Exacto. La mayor parte de las personas que tienen cáncer en el pulmón son fumadores. Ya con la institución educativa Libertad, en nombre del Centro de Salud Casa Grande, darle algún alcance a los alumnos, adolescentes, sobre todo, cerca de la importancia de saber cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias del cáncer, sobre todo al pulmón y su asociación al tabaco. Claro. La idea es la prevención antes de que estar tratando ya a un paciente que ya tenga la enfermedad, porque es más costoso tratar la enfermedad que a veces ya no tiene solución cuando nos damos cuenta de los síntomas antes de que estar previniendo. Y así nos informamos todos. Y qué más que los pequeños o en los jóvenes que recién están iniciando esta actividad, como es el fumar. Otra de las charlas al alumnado corresponde a la prevención del embarazo adolescente. A un nuevo mundo y no poder tenerlo. Por ejemplo, hay unos que desembarazan y abortan. Y el bebé no tiene, no tiene, o sea, es como muy, no tiene la culpa. Por eso cada madre tiene que saber cuidarse. Nosotros cuando venimos a los colegios, ¿qué venimos a hacer? A enseñarle la prevención para no quedar embarazada, a usar los métodos anticonceptivos. Pero lo principal es retrasar el inicio de relaciones sexuales. Lo que queremos que ustedes como adolescentes todavía no tengan relaciones sexuales, todavía. Pero si es que por ahí alguno ya tiene, ya comenzó la actividad sexual, la comunidad sexualitaria, entonces, ¿qué hacemos? La prevención. ¿Y cuál es la prevención? ¿Qué usamos? Puna, pastillas, o... Métodos anticonceptivos. ¿Ustedes conocen qué métodos anticonceptivos hay? Ya tenemos, ahí en los folletitos que tienen, ¿tienen algún? Ábrenlos. Tenemos las pastillas anticonceptivas, las píldoras anticonceptivas, claro. Tenemos las ampollas que hay de tres meses, que hay de mes. Tenemos para el varón los preservativos también. ¿Sí lo ven? Ahí está. Lo que pasa es que hoy, bueno, nos han invitado del Colegio Libertad para ver acá el taller de todo lo que es prevención, embarazo adolescente. Vemos que acá en Casarana tenemos un alto, cada vez, cada año tenemos un alto índice de tasa de embarazos adolescentes. Nosotros estamos yendo siempre a instituciones educativas a darles la prevención. ¿En cuanto a qué? No venimos a incentivarles a que los adolescentes comiencen a tener relaciones coitales, sino de que prevengan, que retrasen ese inicio. Pero a los que ya comenzaron a tener relaciones que no nos podemos hacer los ciegos, darles esas charlas de cómo utilizar los métodos anticonceptivos correctamente, sin tener miedo. En el centro de salud les decimos que nosotros estamos abiertamente las obstetras, somos tres obstetras para darles las consejerías adecuadas y que usen ese método con anticipación para evitar esos embarazos no deseados, porque después que ya comienzan, ya hay una gestación, no podemos evitarlo. Siempre decirles, nosotros venimos a los colegios a decirles el retraso de inicio de relaciones sexuales, pero si es que ya comenzaron, tenemos que actuar y ser sus amigos y ir con ellos mismos a usar el método correcto para prevenir un embarazo, porque luego que ya hay un embarazo, comienza la decepción escolar, comienzan los abortos y otras enfermedades en las cuales los adolescentes todavía no están preparadas para tener un embarazo. La institución educativa, reuniendo a sus alumnos de la etapa adolescente, busca instruirlos en las diversas temáticas sociales, concientizarlos y rescatar valores en las futuras generaciones. Y la Policía Nacional, a través de la oficina de OPC, se hace presente para motivar a los alumnos a participar de los cuatro programas preventivos que venimos desarrollando, que son las juntas vecinales para sus padres, la red de cooperantes, que es para las personas que hacen comercio fuera de sus casas, y el programa preventivo Club de Menores Amigos de la Policía, y el programa que ya se viene realizando también en el Colegio de la Libertad, que se llama Policía Escolar. Son cuatro programas que tenemos activos, y a partir del mes de julio, la Municipalidad Distrital de Casagrande se ha sumado a este esfuerzo, y nos viene apoyando con bienes para poder desarrollar y brindar unos mejores talleres a favor de los ciudadanos y los menores del Distrito de Casagrande. ¿Es directamente trabajo con los chicos o también con los padres de familia? Trabajamos, redes cooperantes y juntas vecinales son programas netamente para adultos, y el programa preventivo Policía Escolar y Juntas Vecinales es para los menores. Todos son talleres y programas netamente preventivos y gratuitos. Aquí el ciudadano ni el menor se ve perjudicado en su economía, por el contrario. Tengan en su Policía Nacional y sus autoridades un aliado, porque nosotros buscamos integrarnos. La sensación de inseguridad que se vive ahora no solamente la tienen los ciudadanos a pie, también nosotros como autoridad la percibimos. Es real, pero si unimos fuerzas, todos podemos hacer un cambio. Aportando desde un pequeño granadero, podemos cambiar esta actitud para favor de nuestros niños. No olviden que existen varios tipos de violencia. No, 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 no. A través de las preguntas vamos a aprender, ¿no? ¿Cuál es el día que sea la violencia que se esté? pero como usted puede apreciar el este la licenciada del centro de emergencia mujer maneja lo que es un juego lúdico no en cada ficha en cada paso que ellos dan, hay retos, hay de alguna u otra manera información en temas netamente de lo que es abuso sexual y violencia familiar. Eso está dedicado al juego de la mañana de hoy. Lo que es la ruleta en temas preventivos de violencia familiar y violencia de pareja en la etapa de enamoramiento, sobre todo en la etapa de la adolescencia. ¿De alguna manera esta iniciativa de utilizar los juegos, la manera lúdica, es captar más la atención de los niños? De alguna u otra manera, usted sabe que sobre todo para el nivel primario es mediante los juegos, por eso la mañana de hoy tenemos la participación de ellos y ya para nuestros adolescentes lo que es la ruleta, una información variada y no solamente información sino también con premios. Por ejemplo, ahorita acaba de llegar la institución educativa Jorge Chávez que también ha sido invitada esta mañana de hoy para que participe a nuestro evento que nosotros estamos realizando. Usted también nos comentaba que este tipo de actividades las realizan durante todo el año. ¿Qué es lo que viene posteriormente? Bueno, posteriormente lo que viene son campañas en preventiva, sobre todo en abuso sexual. Hay bastante demanda en muchas instituciones educativas y nosotros siempre tenemos que apuntar a la parte preventiva.